Cuando un mito como Michael Jordan te viene a ver, tienes dos opciones, achantarte o envalentonarte. Y como la presión no va con la min, el chaval decidió ser como Magic Mike. Ante los ojos de Jordan jugó como el 23, con personalidad, sin esconderse, ansioso por el balón, desesperado por ganar, porque los galones no se riñen con la edad, ante los golpes, reacción. Porque la min solo quiere jugar, y como le dejen, es decisivo como Jordan. En el patio de los grandes manda un niño de 17 años al que todavía le quedan lecciones por aprender. Porque pese a su trabajo, el bar se acabó suspendiendo. Pero hasta Michael Jordan empezó perdiendo en el camino hacia su primer anillo.